Mujer bruja, el rico es lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta, yo no sé portarme bien, nada bien Mujer bruja, el rico es lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta, yo no sé portarme bien, nada bien Lola Indigo, Mala Rodríguez, Jera Music Mujer bruja, el rico es lo que te asusta, pero eso es lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta, yo no sé portarme bien, nada bien